Victoria, gracias por atendernos aquí en Radio Nacional Neuquén. Te habla Marcelo Pascucio, también estamos con el Checho Regui y Marcela Toranzo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Hola, Sergio, ¿cómo andas? Hola, Vicky, ¿cómo vas? ¿Cómo andas? Bueno, Victoria, buenísimo esto de... Decíamos, ¿qué mejor para un médico al tener recursos como para poder desarrollar la actividad? Y en este caso no habría problemas en ese sentido, ¿no? Y aparentemente no, aparentemente la fundación se va a encargar de los recursos económicos para que yo me pueda dedicar a estudiar y atender niños, así que vamos por un camino. ¿Qué cambio, no? Venir del Castro Rendón, ¿no? Con las faltas de recursos. La verdad que sí, vamos a ver cómo nos trata Barcelona y cómo nos trata la fundación. ¿Hay algún proyecto en particular que la fundación desea desarrollar o tiene que ver con tus inquietudes? ¿Cómo es? No, no, en realidad la fundación no tiene ningún objetivo en particular. Lo que sí, los requisitos que ellos ponen es que sea la formación para un nematocólogo infantil ya formado. Yo asumo que debe ser para poder encarar algún trabajo de investigación en conjunto, que en realidad es algo que el Hospital San Juan de Dios y el Garrahan tienen ganas de hacer hace tiempo. Así que yo creo que debe venir bien por esa mano. Yo la verdad que con la gente de la fundación todavía no hablé, pero la idea es esa, hacer algo en conjunto. Victoria, en cuanto a lo tuyo, ¿vos te has especializado en algún tipo de cáncer o has abordado la multiplicidad de variantes que tiene este gran problema, esta gran enfermedad? No, yo por ahora hice la selección dentro del hemato-oncología infantil, quedarme con la oncología, que es la parte de tumores sólidos. Pero todavía no tengo ningún tumor o ninguna patología en especial. Mi idea y la idea que hay con el Hospital Garrahan es que yo puedo dedicarme a los tumores del sistema nervioso central, que es una patología, si uno ve las estadísticas mundiales, después de las leucemias y los linfomas es el tumor más frecuente. La idea sería hacer eso, sí. Y es a mí personalmente lo que más me gusta. Victoria, tu novio es colega tuyo y tengo entendido que va a viajar con vos. ¿En cuánto se emocionó por esta posibilidad y por tener la chance de ir a ir a Barcelona? La verdad que eso es un proyecto de hace tiempo, es de cirujano de columna. Así que bueno, cuando vio que yo tenía muchas ganas de viajar y que estaba con esto, qué sé yo, también se puso a buscar algo y él también tiene una beca de perfeccionamiento en esto que él hace, que es cirujano de columna. Está contento por eso y está contento porque se va a ir a ver al Barça también. Así que bueno, la verdad que la alegría es mutua y por ambas cosas, porque él está muy bien formado acá, el Garrahan es un muy buen lugar, es un centro de derivación, pero el Hospital Valdebron de España también es un gran lugar. Entonces es como una doble alegría. ¿La llegada de ustedes allá incluye la posibilidad de tener algún ratito con el Lío Messi? La verdad que no sé, no tengo ni idea. Yo espero que sí. Me he hecho Lula para poder conocerlo. Una selfie como el jugador de Jamaica. El jugador de Jamaica, Vicky. Así que espero que sí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!